El loquendero diferente. Espero que este vídeo te vaya a gustar. Hola. Fans del loquendero diferente o simples curiosos que querían ver este vídeo por casualidad de la vida. Hoy traigo otro locuendo acerca de los pecados, esta vez voy a hablar sobre los 7 pecados capitales. Por ahora aviso que hice algo similar pero con los 10 mandamientos de Dios, pero ahora toca tocar el tema de los 7 pecados capitales. Al igual que los 10 mandamientos de Dios, estos también son necesarios para no manchar tu alma del pecado. Se les llama pecados capitales porque llevan a otros pecados a las personas que caen en esto. Bien sin más que admitir que comience el tema. 1. La soberbia. La soberbia es aquel acto de creerse una persona orgullosa, o sea son aquellas personas que se creen mejores que las demás personas que te tratan como un inferior y que ellos son mejores que tú en todos los sentidos, es como si yo soy rico y tú de clase media y yo te digo a ti que eres basura o una escoria del mundo porque yo en ese caso tendría mucho poder económico y tú serías como una hormiga. ¿Te suena esto de alguna situación pasada? Seguro que alguna vez alguien te dijo en forma ofensiva que es mejor que tú por ser más fuerte que tú, más guapo que tú o más inteligente que tú. Este pecado es según la biblia uno de los peores que pudieron existir, peor como dado negativo para esa gente los que se creen superiores, a los demás son personas a las cuales se les manipula con mucha mayor facilidad que a aquellas que no se creen orgullosas, pero no pensemos mal no es lo mismo estar orgulloso o orgullosa de lo que eres a ser orgulloso o orgullosa, lo primero significa que te aceptas como eres y lo último que te crees mejor que los demás o que te crees que no tienes defectos. Aquí razones por las cuales violaste este pecado. 1. Ser vanidoso. Significa que buscas el cariño de los demás y siempre quedar bien con la gente. Un ejemplo yo voy al gimnasio y busco el cariño de las chicas ganando musculatura y me gusta quedar bien con los demás cuando yo insulto a alguien y me meto con el agredido como si fuera al revés. No sé si me entiendes pero bueno espero que te quede claro. 2. Ser engreído. A lo que se le dice creerse un rey, alguien que siempre está por encima de todos porque si, o sea ser un falso o una falsa. Ejemplo. Yo a ti te digo que soy mejor que tú porque yo he sacado más nota en un examen. Nadie es mejor que nadie si hablamos de ser engreídos, todos tenemos errores y quien se crea el rey del mundo su mentira le delata solo. 3. Ser arrogante. Parecido a ser engreído solo que aquí la diferencia es que te crees más poderoso y engreído que te crees que tu importancia es mejor que la de los demás o la tuya. Ejemplo yo soy mejor que tú por ser más alto. 4. Ser autosuficiente. Este punto se refiere a que tú lo puedes hacer todo tú solo que sin dios ni nadie lo puedes lograr todo, puede que no sea tan malo pero piensa en la siguiente pregunta, si los demás te apoyan tienes más satisfacción o menos que cuando te apoyas tú solo o sola. No somos omnipotentes a veces necesitamos del apoyo tanto de dios o de otras personas para lograr nuestros objetivos ya que si no es más difícil. Y 5. Ser susceptible. O sea que te hagan una crítica y tú hagas oídos sordos, por ejemplo, a mí me dicen que no haga esto porque si no pasarán x cosas y será el camino equivocado, pues ser susceptible sería que no aceptes esa crítica y que pases del crítico que te la está haciendo. Eso es como si yo te digo que no me gusta como actúas en diferentes situaciones y tú te me pones de chillón a decirme que tú actúas como se te da la gana y que yo no soy nadie para criticarte. 2. La avaricia. La gente avariciosa es aquella gente que lo único que le importa es conseguir siempre más dinero y lo peor es que ese dinero jamás querrán gastarlo ni aunque esa persona lo necesite es como el que dice esto es solo mío y de nadie más. Por ejemplo tú le pides dinero a tu padre y él te dice que no y aunque le insistas cientos de veces tu padre no te da ni un céntimo. Entonces tu padre en ese caso sería avaricioso porque solo quiere conseguir más y más dinero siempre y cuando por caso urgente no necesite ahorrar. Es el mismo camino que la gula pero la gula va hacia otro objetivo que si me sigues escuchando te vas a dar cuenta de la única diferencia. Sinceramente está mal a veces pero no es lo mismo el que uno se quiera superar económicamente que el que no da nada de su fortuna, uno que es el bueno solo quiere probar a ver si puede ahorrar más y el otro aunque tenga el mismo objetivo lo que lo diferencia es que el malo solo quiere dinero por obtener más y más y no da nada. 3. La envidia. Así es algo tan simple como decir ojalá a mí me tocara la lotería o ojalá mis vacaciones sean en Hawái son simples signos de envidia. Yo sé que si no todos mucha gente habremos sentido envidia de algo yo también aunque no tanto ya que la envidia son deseos que hay que borrar ya que hay que pensar que si él también porque yo no no le tengas envidia a algo que tú también puedes o se supone que podrás lograr. La envidia es mala se pueden llegar a cometer otros pecados como el no matarás ya que imagínate que tú le tienes envidia a alguien por tener riquezas y tienes en la mente asesinarlo para quedarte con lo que es suyo pues eso estaría muy mal mejor valor a lo bueno y si alguien te tiene envidia dile que no vale la pena que es mejor la felicidad que la envidia. ¿Cómo saber si tienes o has tenido alguna vez envidia? Vale que decir que envidia sobra pero vamos a ver esto con más tranquilidad. 1. Comparar tus cosas con el sujeto al cual le sientes envidia. Imagina por un momento que alguien tiene consolas de nueva generación y tú consolas de la edad de piedra y le tienes envidia por eso. Dices ojalá mis padres me compren la x consola que acaba de salir pues ese demonio hay que borrarlo. Si quieres lo que los demás tienen mejor que no porque no todo te hace falta y encima serías un infeliz. Vale más la pena conformarse con lo que tienes que con lo que te gustaría tener. Si quieres algo como lo que tienen venganito de vez en cuando no pasa nada pero no te obsesiones que es un error. 2. Querer lo que tienen los demás y no poder tener lo que quisieras. Es como si tú quieres una mansión y sabes que no puedes porque no eres rico casa tan grande como esa, ese sentimiento de que hay que asco, yo quiero ese juguete que tiene el vecino hay que hacerlo desaparecer. ¿Qué tengo yo? Eso es lo que hay que pensar, ¿qué me falta a mí que de verdad necesite? Eso también hay que pensarlo ya que la gente infeliz o es avariciosa o es envidiosa. No tengas envidia mientras de verdad puedas ser feliz no hay que tenerle envidia a nadie. 3. Tener el deseo de que quieres tener lo que te gustaría. Quiero ese videojuego que él posee, quiero la ropa que él tiene, quiero esa habilidad que yo no tengo etc. Esos deseos fuera de tu mente, el que lo piensa al final lo hace y eso es cierto no hay ni que envidiar a los demás ni desear más de lo que tienes, siempre y cuando no te haga falta realmente. La vida es para disfrutarla, no para insultarla con deseos innecesarios si quieres algo de vez en cuando y nada más. Y 4. Lo que tú no posees. ¿Acaso importa lo que no tengas? ¿Moriré si me falta de más? No. Comida y agua son lo esencial para vivir o sobrevivir, si esa persona tiene algo que tú no tienes no te vas a morir por eso, tu vida y la de esa persona no son la misma, van por caminos diferentes y hay que pensar en qué pasaría si te llegas a obsesionar con lo que tienes y dejas de tener, las buenas cosas que te han tocado tener bastan, si quieres cosas aparte gánatelas en alguna ocasión pero solo no abuses. 4. La ira. Seguro que este pecado todos lo hemos violado, ese sentimiento que es producido por muchas causas, por ejemplo por no lograr nuestro objetivo gracias a la frustración que es eso, como ya he dicho muchas son las causas de esto, y no es algo fácil de controlar, hay personas que son de mala leche o sea que se enfadan a la mínima, pero también son amargados que se enfadan por todo entre mucho tipo de gente. Sé que no es fácil pero la furia conduce a actos inimaginables como la violencia, los insultos etc. y todo es lo mismo, frustración acumulada que al activarse la furia estalla y hasta que uno no se calma no se va, hay que evitarla ya que si por ejemplo discutir es malo si se discute con furia es de mortal como tirar una bomba atómica, hay que destruirla y si te cuesta inténtalo acostumbrándote a no perder el juicio. 5. La lujuria. La lujuria se puede definir como un deseo incorrecto de recibir placer sexual, por ejemplo la masturbación es tan tabú que consideran algunos que es malo, o también está el caso de los que entran a los puticlubs a observar a las prostitutas, básicamente la lujuria es tener placer para uno mismo sin importar las consecuencias negativas que eso pueda conllevar para ti poniendo también de ejemplo la pornografía, que sería lo mismo que el ejemplo de ver a una prostituta en el puticlub. Aquí voy a dar otros ejemplos de pecados a los cuales se les llega a través de la lujuria. 1. Actos homosexuales. Quiere decir entre comillas tener un deseo sexual consigo mismo, me aclaro los homosexuales al no tener pareja diferente entre comillas, ellos tendrían lujuria porque la lujuria se basa en el dar placer sin otra persona del sexo distinto, en este caso después de casarse o al contraer matrimonio. 2. Fornicación. La fornicación es tener sexo fuera del matrimonio o sea antes de casarse. O sea tener relaciones sexuales sin haber hecho el pacto entre un hombre y una mujer de manera oficial que sería con una boda en una iglesia, da igual si se usa condón o no se usa, es lo mismo. 3. Violación. Obtener placer obligando a un individuo a tener relaciones sexuales aunque el otro o la otra no quieran. 4. Prostitución. Mujeres en mayores casos que venden su cuerpo a cambio del placer y dinero a otros hombres y pederastia, adultos que se sienten atraídos por adolescentes. 5. No es lujuria cuando se cumplen los requerimientos antes dichos. Las relaciones sexuales se crearon para procrear o para reproducirse y no para obtener solo placer, la persona que tenga relaciones sin procrear usando como ejemplo el condón está teniendo lujuria y por lo tanto estaría pecando teniendo en cuenta que esto se debe de cumplir después del matrimonio. 6. La gula. Este pecado dice que es el placer exagerado por comer o beber o dicho de otra forma tenerle a la comida y a la bebida una obsesión grande, un ejemplo son esas personas que les gusta mucho comer y beber pero a límites que superan lo normal, estas personas con el tiempo sufren de obesidad o de sobrepeso lo cual literalmente en el caso de la obesidad los deja inválidos. 7. Pero también se debe al consumir estupefacientes, para saber si has violado este pecado capital, basta con saber si comes por placer y no por matar el hambre, también si en lo único que piensas es en comer comer y comer sin control de si tienes suficiente o no. Piensa que abusar es malo y da igual el caso comer mucho es malo no solo por los problemas que esto pueda ocasionarle a tu cuerpo, sino por dar de más, así que para cuando sea necesario. Si has comido suficiente mejor pasar hambre por eso que darle de más a tu cuerpo, come poco y podrás durar más. Aquí todo eso visto con otros ojos. 1. Comer a mucha velocidad. 2. Comer cuando ni es la hora de la comida, merienda o cena. 3. Disfrutar de la comida y de la bebida pero a lo bruto. 4. Encontrar la comida que te parezca deliciosa. Y finalmente 7. La pereza. Un pecado capital que veo muy común, aunque todos sepamos que es la pereza de todas formas lo voy a decir. La pereza es cuando no tienes ganas o motivación para realizar tus obligaciones como ir al colegio, al trabajo, ayudar en casa, entre muchas otras obligaciones. Un ejemplo es cuando sabes que tienes una obligación por delante y dices, ¡Ay que pereza me da mejor lo haré más tarde! La pereza es mala. Yo intento dejarla y aunque me cueste por lo menos poco a poco se me va esfumando, antes era un gandul ahora los oí mucho menos pero bueno. O visto de otros ojos cuando tenemos una desgana, y no movemos un dedo para hacer las cosas que deberíamos estar haciendo y es por nuestra culpa, por la desmotivación ya sea porque no nos gusta hacer tal cosa y la dejamos de lado, esa situación es cuando se peca por pereza. En la vida el que nada se esfuerza es el que nada tiene a cambio, por eso aunque sea algo hazlo, estudia o como sea tu vida ya que luego dices que aburrido que estoy. Básicamente es moverse, ver la televisión no lo considero algo de trabajadores realmente. Como todo pecado capital, este lleva a los siguientes pecados. 1. La acedia. Es como una especie de tristeza. 2. Ingratitud. Ser mal educado con aquellos que te hayan hecho un favor. 3. Indiferencia. Se refiere aquí que te da igual hacer tus obligaciones, significa que ignoras las cosas. 4. El odio a Dios. Significa que pasas de Dios y de su habilidad de trabajar que te dio por así decirlo. Y eso son todos los 7 pecados capitales, la verdad vivir sin cometer pecados es muy difícil ya que a la mínima pun, ya has cometido uno sin darte cuenta pero por eso recomiendo, hacer obras buenas, las que se puedan, pero no obligo a nadie, porque es cosa de cada quien decidir su camino después de la muerte. En fin debo ya cerrar este vídeo así que nada habitantes del planeta Tierra, se despide el loquendero diferente con un Gracias por la atención. Espero que te haya sacado una sonrisa este vídeo. Recuerda que próximamente traeremos nuevos y mejores vídeos. Pero sobre todo nuevas sorpresas por parte del loquendero diferente. Espero que nos veamos pronto. Que tengáis suerte. Hasta luego.